¿Qué pasa MoFlavis? Para el día de hoy tenemos una de las teorías más fumadas de todo el multiverso de Spider-Man Y por supuesto esto tiene que ver con el Duende Verde y sus palizas desarrolladoras a todos los Spider-Man del multiverso Paliza para Tobey Maguire en la primera película, paliza para Tom Holland en No Way Home Solamente falta una paliza para Andrew Garfield Pobre Peter Parker Y bueno, a lo que vinimos porque justo hace unos días les subí un videillo comentándoles como el final de No Way Home Estuvo creando nuevas líneas o nuevas variantes como las que se dieron en Loki y en What If Así como que si el Doctor Octopus regresó a su universo al mismo punto donde él dijo que estaba Pero regresó con el reactor Ark en sus manos El poder del sol La palma de su mano Y también con el 100% del control de sus brazos esto podría cambiar todo su futuro Y podríamos tener una nueva variante donde el Doctor Octopus ya no se muere hundiendo su máquina en el río Sino que al contrario, a lo mejor logra estabilizarla con el reactor Ark Llega y en vez de hundir la máquina le pone el reactor y todo se estabilizó Ya no existe el mal cálculo Reacción de fusión exitosa ¿Y qué les quiero decir con esto? Que si alguno pensó que los villanos se fueron de No Way Home a sus universos A morir otra vez, entonces creyeron mal y fueron timados Pero en este video y yo no vamos a repetir lo del video anterior que si no lo han visto está por aquí En este video me quiero enfocar en el Duende Verde y como les dije al principio en una de las teorías más fumadas del universo de Spider-Man Porque qué pensarían si les dijera que posiblemente Norman Osborn ha regresado a su universo antiguo creando una variante Pero el Duende Verde se ha quedado en el UCM ¡Norman se fue de somático cariño! Muchas personas siempre han pensado que el Duende Verde es más bien como una enfermedad psicológica Que se creó en aquel punto donde Norman Osborn se sometió al suero del desarrollo humano Y que supuestamente la enfermedad también sería hereditaria porque Harry Osborn también fue capaz de escuchar esta voz y ver a su padre en el espejo Pero les voy a explicar varias razones por las que yo pienso que el Duende Verde no es ninguna enfermedad de la mente No es nada psicológico sino que es algo más En primer lugar no tiene mucho sentido que esto sea una enfermedad o algo que venga de familia Porque en la película se nos deja bastante claro que esta voz del Duende Verde fue creada después de que Norman se sometió al suero del desarrollo humano Los potenciadores de desarrollo Pingo Yo Tu creación maestra Segundo punto Harry pudo escuchar esta voz del Duende Verde y observó a su padre en el espejo antes de que él mismo se metiera en la máquina Porque se pasó en Spider-Man 3 y él habló con su padre en Spider-Man 2 Y si el Duende Verde fuera una enfermedad psicológica se habría muerto con Norman en la primera película Nada tendría que estar haciendo por ahí en los espejos de la casa Y siguiente punto Cuando Harry se mete a esta misma cámara experimental para convertirse en el Duende Verde Junior En ese momento no se crea otro Duende Verde Que no es como que Harry empieza a ver a otro Harry Osborn siniestro en el espejo E incluso cuando Harry pierde la memoria a quien ve en el espejo recordándole quién es No es otro Harry siniestro sino que es el mismo Duende Verde de Norman Osborn Norman se fue de somático Pero aquí vamos llegando al punto Porque cuál es la diferencia entre que Norman se metiera a esta máquina y que después se metiera a Harry Porque Norman si desarrolló una parte siniestra malvada y Harry Osborn no la desarrolló La diferencia de McFlyce es que Norman Osborn se murió dentro de la cámara Se le detuvo el corazón y tuvieron que reanimarlo Mientras que Harry nunca murió ¿Qué intentas decirme? Y como les digo esta teoría la he estado expandiendo porque hace un tiempo les había comentado algo parecido Donde considero que cuando el Duende Verde se muere y después revive Desde la muerte se trae a una entidad siniestra y macabra que es el mismísimo Duende Verde No es una enfermedad psicológica por todos los puntos que les expliqué anteriormente Vendría siendo algo más que vino desde la muerte de Norman ¡Ay qué miedo yo me voy! Y un último punto para respaldar todo esto es que no solamente Harry Osborn y Norman Osborn escuchaban a esta entidad Por si acaso alguno todavía piensa que esto es de familia Sino que el mismo mayordomo también admite en Spider-Man 3 haber visto y escuchado cosas muy extrañas en esa casa de las cuales nunca habló He visto cosas en esta casa que jamás he mencionado Que de aquí nace otra teoría ¿Por qué el mayordomo le dijo a Harry que el Duende Verde había muerto por su propio planeador hasta Spider-Man 3? ¿Por qué no se lo dijo antes evitando que Harry se hiciera un villano durante dos películas? Pues posiblemente porque el mayordomo también estaba siendo acosado por esta entidad de el Duende Verde Y el Duende Verde era quien obligaba al mayordomo a no decirle la verdad a Harry Pero bueno ahora pasamos a los acontecimientos de Spider-Man No Way Home Y por qué esta entidad del Duende Verde se pudo haber quedado en el UCM mientras que Norman volvió a su universo Cuando el Duende Verde no está controlando el cuerpo de Norman Osborn suele comunicarse de dos formas Una es a través de los espejos y otra es a través de la misma máscara del Duende Verde Justo así es como el Duende está hablando con Norman en No Way Home Pero ya Norman no quiere tener nada que ver con esta entidad Así que destruye la máscara y la máscara se queda por ahí riéndose mientras Norman se va corriendo Recuerden muy bien McFly este punto de la máscara porque va a servir para concluir la teoría más adelante Yo también tengo algo de científico Seguidamente cuando Peter ya toma la decisión de que va a curar a todos los villanos Él también desarrolla un suero para curar a Norman Osborn de su parte siniestra Y justo cuando ya esto va a pasar y cuando el Dr. Octopus le dice a Norman que por fin va a volver a ser el de antes sin su mitad siniestra Aquí es cuando el Duende Verde sale otra vez a tomar el control porque no va a permitir que algo así suceda Norman se fue de somático cariño Pero un detallazo es que después de la pelea desarrolladora que tuvieron el Duende Verde y Spider-Man en la película La tía May si alcanza a inyectarle este suero en el cuello Pero sorpresa el suero fue inyectado y no funciona El mismo Duende Verde dice no funcionó y sigue siendo el Duende Verde Pero entonces aquí se viene algo súper interesante Y es que cuando los tres Spider-Man ya están desarrollando las curas para vencer a sus respectivos villanos El Peter de Tobey Maguire le dice al Peter de Tom Holland que él va a desarrollar el suero para curar a Osborn Y no solo eso sino que incluso lleva un tiempo pensando en cómo hacerlo Y aquí llegamos a la parte más importante porque después del segundo round desarrollador de Spider-Man vs. el Duende Verde Andrew Garfield le lanza la cura a Tom Holland y Tom Holland lo agarra y se la inyecta en el cuello Y esta vez el suero desarrollado por Tobey Maguire sí funciona Y por fin Norman Osborn es libre y se pregunta que qué ha hecho Pero aquí tenemos que pensar en la diferencia Porque el primer suero creado por Tom Holland no funcionó Y el segundo suero creado por Tobey Maguire sí funcionó ¿Será solamente que el Peter de Tobey Maguire es mucho más inteligente que el de Tom Holland? Harry me dice que tienes mente científica La realidad es que no Sino que Tom Holland hizo su suero pensando en que el Duende Verde era una enfermedad psicológica Que tenía que tratar con ciencia Y como les he explicado a lo largo de todo este video si el Duende Verde no es ninguna enfermedad psicológica Entonces obviamente ese suero no iba a funcionar Pero si Tobey Maguire a través de todos los demás años que hemos visto de su historia Se ha dado cuenta de que el Duende Verde no era algo psicológico sino que era más bien como una entidad Entonces el suero de Tobey Maguire estaría desarrollado de diferente forma No para tratar a una enfermedad psicológica sino para tratar directamente a algo más allá ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico Pero bueno, con esto pasamos justo al último punto que les quería comentar Y es la posibilidad de que el Duende Verde se haya quedado en el UCM a pesar de que Norman se regresó a su universo ¿Y cómo esto podría ser posible? Pues porque el Duende Verde ya nos ha demostrado que incluso aunque Norman Osborn esté muerto Él es capaz de quedarse fuera del cuerpo de Norman Osborn y seguir apareciendo en diferentes locaciones Asimismo en el UCM después de que Norman se vaya el Duende podría seguir siendo capaz de comunicarse por diferentes canales Como por ejemplo la máscara rota que quedó por ahí en un callejón Por eso les dije que recordaron este detalle porque no creo que esos trozos de máscara también se hayan devuelto al universo Seguramente se quedaron por ahí entre la basura ¿De dónde rayos sacaste eso? De la basura ¿Qué pasaría si alguien encuentra los restos de esta máscara y de repente la máscara le empieza a hablar? Pues que tenemos Duende Verde para rato Y si es Ned, el ex mejor amigo de Spider-Man el que encuentra esta máscara ¿Será caso que tendremos de esta forma el nacimiento del Hobgoblin? ¡El poder de la prensa triunfa! Nos vemos en la siguiente y si el Duende Verde todavía está vivo Entonces nuestra fe por ver a Andrew Garfield terminar su trilogía también tiene que seguir viva Reacción de fusión exitosa Lo mejor de todo es que si el Duende Verde continúa con vida Todavía le puede dar su paliza desarrolladora al Spider-Man de Andrew Garfield Pobre Peter Parker ¡Gracias!